Empezamos en un proceso de varios meses de hilar qué es lo que necesitan las mujeres. Entonces, ya en CAE tenía mapeado la necesidad de desarrollar un programa en donde se hablara de temas de estrategia empresarial, de mercadeo digital, hacia dónde va el mundo, se les habló del desarrollo de un plan de negocios y también de temas financieros. Entonces, a través de nuestra maravillosa facultad pudieron tener esa experiencia y después también tuvieron un proceso de mentoría para desarrollar ese plan de negocios que tienen que aplicar para poder hacer crecer su empresa. Fueron tres las finalistas de esta primera edición. La nicaragüense Mónica Porras, con su empresa Ecovida, logró el primer lugar y las cosarricenses Andrea Meoño y Jimena Esquivel con el segundo y tercer lugar respectivamente. El premio está directamente enfocado a invertir en el proyecto que te contaba, que es el vinagre de flor de Jamaica. Entonces, vamos a ir haciendo cada una de las etapas de adquisición, de ampliación, para poderlo lanzar en tiempo y forma, primero yo, a finales de este año. Mi proyecto es un centro educativo, el cual atiende niños en vulnerabilidad social, pero realiza una mezcla entre personas o estudiantes que sí tienen ese acceso a la educación privada y los niños que no tienen acceso. Entonces, le brindamos esa oportunidad a los que no tienen ese acceso para introducirse a un mercado o a un estudio privado de calidad. Yo diseño joyería para mujeres reales, así como vos y como yo. Busco diseñar joyería que sea súper versátil, que sea súper clásica, elegante, que sea original, pero algo muy importante para mí es que sea algo que se puedan poner siempre, o sea, que te puedas poner con jeans o te puedas poner con un vestido negro. Luego de pasar por un proceso de mentoría con profesores de Incae que permitiera a estas tres emprendedoras concretar planes de negocios ambiciosos y hacer crecer sus empresas, lograron pasar a la fase final, convenciendo a un jurado muy exigente. Ellas fueron seleccionadas de estas 40, recibieron toda la preparación académica por parte de Incae. Los profesores tuvieron también sus evaluaciones de acuerdo a cómo fue su rendimiento durante este periodo y después tuvieron que pasar por un proceso donde tuvieron que desarrollar sus planes de negocio y con la ayuda de varios de los consultores de Incae, las ayudaron a definir y a aterrizar muy bien esas ideas. De las 2.300 aplicaciones, pasan 40 damas, luego se quedan 10, se quedan 5 y hoy terminamos con las 3 ganadoras. Sin embargo, el acompañamiento ha sido tenaz durante los últimos 3 meses. A las 10 candidatas se les dio seguimiento semanal, se les dieron guías, se les puso una persona a cargo de la parte financiera, la parte de procesos, la parte de estrategia, la parte de emisión, la parte de innovación, la parte de medios de pago y hoy lo que tenemos entonces es la culminación de un proceso largo bien pensado. ¿Qué es lo que sigue? Un seguimiento y queremos escribir un caso de éxito. Lo que queremos es que este emprendimiento o los tres emprendimientos ganadores tengan cobertura, que más mujeres sepan que pueden hacer cosas espectaculares y que estamos aquí para servirlas a través de la alianza Incae Mastercard. ¿Pero qué impacto tienen estas iniciativas en la sociedad? Es un impacto de cara a sacar adelante y agregarle valor a cultivos locales que no son vistos como importantes hoy en día. Esa es una. Otra es ayudar a entender que vos puedes mejorar tu salud a través de la nutrición de los alimentos. Es un efecto multiplicador. Estamos teniendo niños que se están capacitando, lo cual es el futuro. Estamos teniendo mamás más seguras porque entonces permanecen los niños 10 horas diarias en nuestro centro y las mamás pueden salir a estudiar, capacitarse, trabajar. Entonces estamos haciendo un efecto multiplicador en el que toda la familia, la comunidad y el país se ve beneficiado. Genera esa semillita del sí se puede porque muchas mujeres dicen es que no tengo los medios, para mí Incae es un sueño, nunca podré pagar ahí. Bueno, hay organizaciones como Mastercard que están apoyando y que creen el emprendimiento femenino. Nosotros hemos hecho una investigación y tenemos una sinergia espectacular porque la señal es usted se puede acérquese, no importa si usted no terminó la secundaria, si usted solo hizo la primaria, si usted es de una zona indígena, si usted es de una zona que no es rural, de una zona que no es urbana. Aquí hay muchas oportunidades para todas esas mujeres y lo que nos interesa a nosotros es que el proceso sea escalable y repetible. Entonces que la mujer emprendedora pueda visualizar cómo su idea puede convertirse en una realidad. Un 57% de los micronegocios de la región están al mando de mujeres, los cuales representan una base económica importante para los países donde operan. Sin embargo, el verdadero potencial para estas empresas sigue sin explotar. Algunas de las barreras para su crecimiento continuo incluyen información limitada sobre el mercado, poco acceso a la inversión y la falta de habilidades de gestión financiera. Con este programa, las participantes lograron vencer estos obstáculos. Esta experiencia fue súper enriquecedora, porque fue un reto que comenzó hace más de seis meses, una aplicación en una página e ir cada paso, cada fase aprendiendo, poniendo en práctica y llevando a cabo un sueño o una idea de negocio que teníamos desde hace mucho tiempo y verlo hoy en día materializado, hecho realidad y pronto a lanzarse es una cosa impresionante. Ha sido una experiencia increíble porque ayuda a trazar un orden, ayuda a trazar financieramente de metas, de proyección, de mercadeo. O sea, el estudio ha sido global y hemos podido aprender muchísimo en todas las áreas. Fue espectacular. O sea, de verdad, decir que tres días te cambiaron la vida y la perspectiva de tu empresa y de vos como persona, yo sé que mucha gente puede decir que es exagerado, pero de verdad que no. O sea, el curso está muy bien planteado y todo lo que te enseñan en esos tres días como que cambia tu manera de pensar. Obviamente viene después con muchísimo trabajo, digamos, de estos meses. No ha sido nada más llegar y presentar y creo que en realidad todos fuimos como más allá para hacer proyectos que sí pudiéramos implementar en nuestras empresas, digamos. Sara y Arroyo, de la empresa Nutspeak, hija de María Bonilla, con su iniciativa Construcciones Sostenibles, han visto una excelente oportunidad en este programa para fijar un nuevo modelo empresarial en la región. A nivel personal, a pesar de dificultades que todas las mujeres enfrentamos a nivel familiar o personal, que soy muy fuerte, a nivel profesional me ha ayudado a crear una red de amigas, amigas emprendedoras que comparten la misma pasión por emprender, por mejorar e impactar este mundo. Me ha ayudado a ordenarme como empresaria, a poner en papel, porque poner en papel nos ayuda a ordenarnos y a hacer que nuestros proyectos cogen vida y tengan una hora, una fecha y un lugar para materializarlos. Personalmente, para mí, una de las cosas más importantes es hacer estrategia. Es vital. La parte económica y financiera ya la había estado viendo anteriormente, pero ahora eso, la estrategia, focalizar los esfuerzos, ver cuáles son las cosas que no funcionan y que no, entonces eso es lo que me lleva. Para el INCAE, los trabajos de las cinco finalistas revalidan los resultados e investigaciones realizadas por esta escuela de negocio que muestra que las estrategias innovadoras, el dominio de las finanzas y la aplicación de las transformaciones digitales son esenciales para ayudar a las empresarias a crecer y consolidar sus negocios. Yesenia Cortés, Voz TV.